Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Los Amuskis. ¡Belooks! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá en casa todavía? Seguimos en la desespera, aunque ya bebecito pueden hacer en cualquier momento, todavía no. Bueno, hoy es día martes y vamos en camino a que me pongan la tercera vacuna de la vitamina del B12. Son cuatro vacunas, me falta una nada más. ¿Es la tercera? Por eso, la tercera me falta una. Después tienes que hacer durante tres meses una vez al mes. Ajá. Así después. Y... La levanta luego, luego chicos, no saben. Ay, ayuda bastante, eh. Es, eh, tiene falta de esta vitamina. Entonces, eh, desde que la pusieron, es otra persona. Tienen que hacer, revisar todo, todo, tus análisis cuando hacen, eh, ¿cómo se llama? Cuando tienen, una vez al año. Yo también una vez al año. Aquí como que es muy común. Vas al doctor y él te dice una vez al año, ¿hiciste tus pruebas de sangre? No, pues te manda, te haces todas tus pruebas de sangre una vez al año. Y después se revisa, ah, te falta eso, ah, te falta otro. Mucho tiempo falta vitamina D, que es vitamina de sol. Que nosotros estamos expuestos al sol y no nos da suficiente. Por ejemplo, si trabajamos en oficina, trabajamos todo el día encerrados, ¿no? Entonces, no, no nos da suficiente. Sí, sí, trabajo en oficina. ¿Por qué? ¿Por qué, amor? Van a verte, porque van a verte. ¡Híjole! No por mi culpa, eh. No, tampoco por mí, ¿eh? ¿Y de quién? No, por mi culpa, tú me dijiste tus hijas y yo le seguí. ¡Híjole! ¿Qué me dice esta mujer? ¿No se imaginarán de qué? ¿Qué pasó, chicos? Ponte a ir acondicionado, ¿no, amor? Yo confié. Pensé que puede, pero vamos a ver en la casa. No, y pude, pero tú tuviste la culpa que me dijiste, pues, síguele más y yo le seguí cortando. Tengo que salir con gura. Hoy es día muy soleado. Hoy es como verano, ¿eh? Así. Este invierno estaba muy, muy débil. Casi no había lluvias. Todavía no acaba. La siguiente semana va a empezar lluvias a partir del 13. Miren qué bonita. Miren, por ejemplo, esta glorieta. Me han dicho que luego cuando grabo fuera que dónde estamos. Y estamos en Petaj, Tigba, se llama la ciudad. Y siempre van a encontrar así glorietas por todo Israel. Muy bonitas. Y en la noche. No, estas. Y en la noche a veces los árboles tienen luces y brillan bonitos. Y en la noche bonita. Muy bonito por acá. Y nuestra clínica queda dentro de un centro comercial. Sí. Es como un centro comercial chiquito. Ajá, es este. Ya salimos, chicos, de la enfermera. Misión cumplida. Sí, ya lo hicimos. Y aparte de que ella le puso ahí a B12, también preguntó cómo se siente, como esto, como otro. Vamos a checo que todo embarazo va bien. El peso. El peso, la estatura, 68, ¿no? ¿Cuánto decías la estatura? También. Una 68, pero puede ser que me hice más chiquita ahorita en el embarazo. Pero ¿cuánto es tu estatura normal? Uno 72. Es que yo con la edad te vas haciendo más bajito, amor. No, bueno. Creo que más bajito que la edad. ¿Qué tiene? Apenas va a cumplir 20. No pasa nada. En cada pierna. Sí. Y ahorita nosotros tenemos un plan. Como nosotros vamos a llegar al hospital en cualquier momento, queremos saber el camino y cómo llegar ahí más o menos desde la casa para allá, para después no estando como que preocupados. Cómo ir y para qué ir, entonces ahorita vamos a hacer la prueba. Vamos con Karo viajar juntos al hospital donde va a dar la luz. Que por cierto, quiero enseñarles más o menos cómo se ve la habitación con las fotos. Por si no podemos grabar, enseñarles cómo se ve el hospital. ¿De afuera? No, por dentro, la habitación. ¿Cómo se ve? Mientras, en lo que vamos camino a la casa, les enseño cómo se ve por acá y les cuento. Les cuento que siempre sí abrieron el cierre en Israel. Ayer, ¿no, mamá? Ayer se quito el cierre. Los niños todavía no regresaron las clases. Hasta el jueves. Solo los más chiquitos. Poco a poco dicen que van a regresar, pero yo sé por qué abrieron. Abrieron para que la gente como que le da su respiro y ya tanto tiempo encerados. Y nos van a volver a cerrar. Y que encierran cuando vienen los navideños de fiestas de Purim. Que es en marzo. Viene Purim. Y luego viene Pesach. Entonces ahí otra vez van a cerrar para que la gente se quede en casa. Hay muchas personas que ya están vacunados. Sí, ahorita ya. Todos se vacunaron como, no sé, como cuatro millones de personas ya se vacunaron. La mayor parte son personas mayores. Los jóvenes apenas no están muy activos para vacunarse. Yo sí queremos nosotros vacunar. La única cosa que nosotros queremos esperar después del parto. Porque estar tranquilos. Después del parto vamos a ir a vacunar. Todo gratis para todos. Hasta las personas que ahorita no son israelíes. Que viven aquí como con visas. De turistas. De cualquier tipo de visas. Pueden ir a vacunarse. ¡Oh, hola! Les dan. Y también vimos en las noticias que están dando un pasaporte verde a los que ya están vacunados. Hay un pasaporte verde. Que la emergencia de ese pasaporte es por seis meses. Con opción de después ponerlo por más tiempo. Y sí, buenísimo. Ya muchos ahorita van a ver. Si la vacuna, cuánto tiempo protege a las personas. Y sí se dan cuenta que ahorita más personas jóvenes entran en los hospitales que los mayores. Porque los mayores ya se vacunaron. Y eso no corre el peligro. Y menos entran personas mayores ahí. Pero es otro tema. Y lo bueno de esto es que si nosotros nos vacunamos ya después que nazca el bebecito. Si viene mi mamá ya no vamos a tener que hacer cuarentena. Exactamente. Eso es muy importante. Eso es la cosa muy buena. Que las personas que vacunaron ya no tienen que hacer cuarentena de quince días. Como ves, eso es la mejor parte de vacunarse. Y ya. Ya casi llegamos a la casa. Desde la casa de ahí vamos a ir. Nuestro hospital se llama Tel Aschomer. Y voy a poner lo primero que me parece. Bueno, lo segundo que me parece. Hay dos hospitales muy buenos aquí cerca de nuestra casa. O sea, están como a cinco o diez minutos. Están dos grandes. Y este es uno de ellos a donde voy a tener al bebecito. Este de aquí es un parque enorme, 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 que tiene un lago precioso. Y aquí también vamos a traer al bebecito cuando nazca. Miren qué bonito está. Me encanta este parque. Sí, está muy bonito este parque. Ya los hemos traído. De hecho, si ven los videos anteriores. Hasta volamos el drone. Volamos aquí el drone y todo. Está muy bonito. Y bueno, vamos a ver cómo llegamos a la hospital. Bueno, ya. Estamos en pleno ensayo. Como cuando es esto de los sismos que sacan a los empleados para que no se les olvide el camino. Así nosotros. Sí, nosotros entrenamos. No, 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 no. Sí, esto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dispasito, mamá, ¡Dispasito! ¡No, no, no! ¡Qué horror, no, no! ¡No se te va a entrar a la libertad! No se pasen de la libertad. ¡Safety first! ¡Safety first! Vamos. Tú, tú relajado, tranquilo. ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡21 minutos! En 21 minutos ya tuve al bebé aquí, amor. 21 minutos, sí. ¿21 minutos? ¿No que estaba 10 minutos en la casa, chismoso? Pues, en avión. ¿21 minutos qué? Unos tienen de pueblo para llegar a la ciudad. Dos días. No pasa nada. Estos 21 minutos. No, entonces, hay que salir con media hora de anticipación para que llegue. Ay, es que hay otro hospital aquí, chicos, que es, ¿cómo se llama? Bellinson. Bellinson. Vimos el otro y nos gustó más. No te preocupes, siempre vamos a traer el Waze. Tenemos que dice que sí va a prender el camino. ¡Pam! Si luego hasta pones el Waze para llegar a la casa de papá. No, la razón por la que pongo el Waze no es para confundirme, es para ver de qué camino mejor tomar. Porque siempre hay tráfico. Siempre hay tráfico. Siempre hay tráfico. Hay que ir a una ambulancia para llegar mejor, más segura. ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy? ¿No está pasando con esas? Yo creo que nos lleva en un camino como que muy... Más derecho. No voy así de vuelta. De hecho, yo creo que ese es el hospital, tal vez. ¿Para qué? No, amor, parece tiradero. No creo que es. O es la base militar. Ah, mira, sí. ¿Sí? Mmm, parece que sí. Ese es el hospital. Bueno, son varias. Sí, sí. Aquí estamos pasando justo el edificio, donde todos los soldados entran su primer día de servicio. Aquí, eso se llama vacú. ¿Aquí? Exacto. Y aquí te dan tu primer traje y todo, donde vienes tú para hacer tu servicio militar. ¿Y cómo fue tu primer día? ¿Qué te hacen? ¿Qué te preguntas? ¿Qué? Tu primer día, primero entras, te hacen... Bueno, antes de que empiezas a dar servicio, te hacen pruebas, te toman sangre, te hacen una placa de metal. Con tu nombre. Con tu nombre. Y después, cuando llegas tu primer día para hacer militar, te toman dedos. Huellas digitales. Te enseñan paso por paso, como tú vas a dar el servicio, como que los ponen en grupos y te dan tu, este, te dan la ropa, te enseñan cómo poner la ropa y así poco a poco. ¿A los cuantos años es eso? Dieciocho. Y todos, 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 todos tienen que ir, todos los jóvenes, todos israelíes. Te mandan al postal, que ya, cuándo es tu fecha para ir a militar y aquí luego hay como selección. Esos grupos van a servir en esta, esta, de aquí sale tu primer bus. O sea, que tú no puedes elegir, yo quiero ir a... Yo quise mucho elegir, no se puede elegir. No puedes elegir. Ellos te eligen por ti, por tipo de escuela, por tipo de IQ, por tipo de salud, todo. Y te eligen donde tú vas a hacer el servicio. ¿Y qué tipo de servicio hay a dónde? Por ejemplo, militar, aviones. Hay muchísimo, miles. Primero, te llegan a base de estudios de militar. Por ejemplo, hay estudios para militares que son... Militares que son como que... ¿Cómo se llama? De batalla. Ah, de combate. Combate y hay militares que son de apoyo. Y hay militares que son de oficina. Cada uno de ellos tiene un curso de militar diferente. Entonces, en este curso, depende de cómo curso que estás, depende de eso te dan tu ropa. Depende de eso, ahí, cuánto tiempo llevas. Por ejemplo, primera vez cuando yo fui a militar, estuve dos meses en la base de encerrados. Y ya, nos enseñan cómo ser militar desde el punto más bajo que es atender tu cama cuando te paras. ¿Y estás todo el tiempo ahí encerrado o salen? Depende otra vez. Cada persona es diferente, pero al principio que entras, por lo menos una semana estás ahí. Hay unos que al principio que entran, seis meses están ahí y luego regresan a la casa. Ah, ok. El curso básico, cuando pasas, estás ahí mucho tiempo. La mayor parte del tiempo. Pero puedes ir a visitar. Donde corres a la mañana, donde tus papás no pueden visitar. ¿Y tú no puedes ir a salir a visitar? No, la base es cerrada. Ah, ¿es cerrada? No puedes salir, duermes ahí, comes ahí, vives ahí. Ah, ¿y cuánto tiempo es el servicio militar? Ah, ahorita es dos años y medio para chicos, yo creo, y para mujeres son dos años. Pero yo estuve, para todos era tres años, hombres y mujeres. ¿Y qué pasa si no quieres ir? Te ponen en cárcel, cárcel militar. Y hay juez que decide por ti qué vas a hacer. Hay cárcel para militares, solo para militares. Miren, qué interesante. Todos los que querían saber esto del servicio militar, yo creo, tendremos que hacer un video para Mexicana en Israel. Es interesante. Es bien interesante. Sí, siempre quise hacer un video de esto. Y a ver si, ya estamos entrevistando a la musky, cómo le fue con el servicio militar. Es mi capitán. Es mi capitana. Hay fotos, hay fotos de la musky con su uniforme, bien guapo. Sí, bonito. Bueno chicos, yo creo que ya pasó una hora y ya nació el bebé. No, nosotros vamos a checar la otra entrada. Pero ahí la entrada principal, ahí yo recuerdo la entrada. ¿Te gusta el bebé? Ya nació, ya. Bueno, vamos a ver la segunda entrada. Sí, esta entrada no me gustó mucho. No sé. La otra quiero, la principal. Ok. Esta no se ve lejos. Mira amor, como ese quiero comprar. ¿Ves? Tiene eso, esa, arriba. Así le voy a comprar una para cuando salgamos de la casa. Así como este. Ponemos un foco rojo. Cuando estás así no te va a dar paso. ¿Cómo no? ¿Por qué? No. ¿Ves cómo brilla? Y este también mira de atrás. Ah, mira, tiene su bocina. También, bocina también necesitas. Es de lado o algo así. Para poner tus gritos. Va a ser la serena de la calle. Ahí seguro que te dan paso. Bueno chicos, pues ya no pasamos. Ya vimos la entrada primera donde vimos. Es la entrada principal. Entonces ya la segunda era entrada a otro lado y ya no. Y pues vamos a pasar a esta tienda Roladin a comprar unos bocadillos. Porque desayunamos, pero ya nos da hambre. Sí, Amusky ya lo conocen como es de trago, ¿no? La verdad es que yo no quiero ir, ¿eh? No. Yo quiero ir a la casa a hacer video de un kebab. Ah, hoy va a haber video de Amusky. Va a ser su video de kebab. De mi canal. La mejor kebab del mundo, chicos. De kebab original de Medio Oriente. Para los que no vieron el video anterior de Amusky, hizo pitas. Pitas es el pan árabe. Como las tortillas en México, aquí es la pita. Entonces, eh. Eh, guay, mira, 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 Dios mío. Ah, es verdad. Entonces, eh, guardaron, él les dijo que guardaran pitas para el siguiente video que va a ser este que va a ser ahorita. Eh, hoy, hoy va a ser kebab. Y el siguiente vamos a ocupar pipitas con kebab y vamos a hacer plato que se llama a raíz. Todo se conjunta. Ya estamos en la casita desde hace un rato. Llegamos. Nos comimos nuestro postre que nos compramos ahí en Rolaín. Descansamos un ratito. Y Amusky se puso a grabar su video de la kebab, se llama. Yo, ¿por qué yo le digo kebab? ¿Kebab se llama? No, kaba. Kebab. Ah, kebab. Kebab. Acaba de grabar su video. Me quedó super. Wow, me quedó super. Igual, ahorita les puedo enseñar qué pasó, porque estuve hoy todo el día con gorra. ¿Quieren ver? Mira, hay algo, porque estuve en gorra. Aquí, ahorita no se ve, porque mi esposa querida hace un truco. ¿Pero qué creen? Ella me cortó el cabello. Lo que ven ustedes ahorita arreglado. No, no sé, el mingo me gusta. No se ve tan mal. No se ve tan mal, me gusta. Creo que hasta te dejo mejor que el de acá. Te lo doy gracias. Nada más pasó un error. Aquí, me hizo rica así con la máquina. Y tengo así un hoyo. Ahorita voy a borrar la pintura que me pasó. Mira, mira. Yo le estaba cortando normal el cabello, la musky. Yo traía, hasta encontré mis tijeritas chiquitas para no usarlas de pollo. Y le dije, no, amor, con las tijeras chiquitas te voy cortando poco a poco. Él, no, usa la máquina más rápido. Y yo, usa el cliente lo que pida. Pero nunca, nunca usas la máquina así, directo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué horror? Aquí quedó la marca. No, 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 no. Me dejó marca. Y yo, qué horror. Te confié. Te dije mi cabello en tus manos. Te dije que yo quería usar las tijeras. Y tú, duro y necio que usara la máquina. Pero la mujer tiene la solución. Antes no veían. Ahorita la vez cabezas y me veían. ¿Quieren ver qué hace? Lo que hago, pues ese es lo que hago. Me salvó ella, me salvó. Porque el día siguiente yo tuve a un cliente para ir. Yo le dije, ¿cómo puedo ir así? No. Pues claro, la mujer tiene que resolver todo, ¿no? Que cortame el cabello. No, ni es peluquera, pero pues hace el intento. Ahorita miren, saca sus... Tráeme esta bolsita. Me dice ella. Tráeme esta bolsita. ¿Cuál bolsita? A ver. Esta bolsita que hace milagros. ¿Milagros? Yo tengo este. No sé si se ve. Este es jena que uso para las cejas. Y con este es un polvito. ¿Cómo crees? Es un polvito. Y déjenme les enseño. Así que si ustedes dejaron mochos a su esposo del cabello. Te confié. Le pongo así, miren. Opa, ¿les hace falta cabello? Vengan con Erika. ¿Qué onda le hace falta? Qué horror, qué pena. ¿Ven? Pues así nada más yo salía el cliente para no ponerle cola. Ya desaparece. Sí, se ve bien. Un corto de cabello de 200 shekles. ¿No? Sí, pues ya. Nosotros ya sabemos que, bueno. Es que quedó bonito. Quedó bonito, la verdad. Me gustó. Sale bien el video. Sale este, yo vi. Pero con este hoyo, no. Y yo le marco a mi sobrino. Digo, sobrino, el corta cabello. Sálvame. Digo, necesito que me este. Para que me haga aquí chiquito, ¿no? Que queda todo bien. Y dice, yo no puedo ahorita. Te estoy ocupando. Y yo, híjole. Pero bueno, ¿qué ha encontrado este solución? No le dio solución. Oh, qué locura. Kebab. Ya la comimos varias y aquí está. Quedó. Hoy, bueno, ustedes ya vieron este video y ahorita el kebab se quedó. Eso es el bien hecho para ella. Todos están aquí. Esto es un palito de canela. Wow, qué sabor le da a este calito de canela. Me encantaba, ¿eh? Ah, ¿qué dijiste? Canela. Cal y canela. ¿Qué dijiste? Antes, menos me gustaba canela en el kebab. Pero ahorita probé y... Wow, sube un nivel arriba. Y así es. Y así es, amigos. El camino es así. Y ya, chicos. Así es. Nosotros vamos a terminar nuestro día. Justo este video de kebab para subir. Y si ustedes quieren hacer el mejor kebab, ya pasan. Que no vieron, tienen que pasar a ver. Muy fácil receta. Wow, hasta ahorita tengo el sabor aquí de... Y pues, bueno, chicos, hoy yo estuve acomodando mi maleta para el hospital. Compré estas que me dijeron, lleva unas barritas de proteína. Que no sé qué. Otra vez se acomoda y acomoda. Café, llego azúcar. Como que no hay nada ahí que tomar. Tengo que meter té. ¿Cuál té? Bolsitas de té para tu mamá, porque mi suegra toma puro té. Ella piensa que va a acampar. No, pero ahí en la habitación hay una... Ellos no toman a la izquierda. No. Para calentar té o café ahí. Voy a hablar con mi amigo. Habla con él y pregunta si no para quitar cosas. Y ya. Así es, chicos. Sí, con la maleta ella no para eso, mujer. No, pues es que siento que cada vez me faltan cosas. Y prefiero que me fal... Que me sobra que me falte. ¿Te va a faltar algo? Yo voy a venir a la casa y te traigo. No tienes que pensar en esto. Nada más que tengas algo cómodo para poner. Algo cómodo para dormir. Y pampers para los bebés. Los pampers nos los dan allá. Y pues bueno, chicos, así pasó el día de hoy. No hubo así muchísimo. Bueno, sí hicimos mucho, ¿eh? Entonces, así pasó el día de hoy. Espero que les haya gustado el plop. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse al canal, chicos. Hay como mil personas que no suscriben. Nada más ven. Nada más ven. Suscríbanse. ¡Órale! No sean malos. Entonces, gracias. O ponle un like. Exactamente. Deja el like. Déjale el like, exactamente. ¿Qué te cuesta? ¿Una manito para arriba? ¿Una manito para abajo? Mejor para arriba. ¿Una manito para abajo?